Bueno, para la tarde de hoy vamos a tener este tema que parece que nos trae controversias a nuestras vidas. Y no hay controversia, sino que muchas veces es desde la perspectiva en la que nosotros miramos el problema, las circunstancias, la vida cristiana. Se nos puede hacer largo, eterno o corto. Todo va a depender de cómo nosotros miramos el problema. ¿Se puede confiar en Dios? Y fíjense, lo ilustraron con una mano y justamente la mano está sujetando solo un par de dedos. Ahí a mí me dice la imagen de que tengo poco margen donde agarrar. Lo lógico sería agarrar toda la mano para estar más seguro, porque dos dedos te puedes resbalar y cae. Pero está bien, está bien representada para lo que en la tarde de hoy quiero tratar con ustedes. Habrán el libro de Job, capítulo 13. Y no cierren sus Biblias porque vamos a ver una serie de versículos los cuales, los cuales van a ilustrar todo lo que el mensaje en sí quiere enseñarnos. Pero quiero que vean el apoyo que las Escrituras dan a todo esto. Job, capítulo 13 y verso 15. Quizás debiéramos empezar por Job, capítulo 1 y verso 1. Pero vamos a centrarnos en este versículo y de ahí vamos a partir para ir viendo. Dice así. Y aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces, si Job está diciendo esto, y el título está diciendo, ¿se puede confiar en Dios? Vamos a desarrollar un poquito y vamos a conocer un poco los sinónimos de lo que es la tristeza. Yo diría más también. Cuando la tristeza reina en el corazón, llega la desesperanza. Y la desesperanza nos hace cuestionarnos y preguntarnos, ¿se puede confiar en Dios? ¿Por qué nada me sale derecho? ¿Por qué todo se me tuerce? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar, como dice Joaquín, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Yo no tengo la omnisciencia de Dios para saber el porqué de todas las cosas, pero aún así me defiendo delante de él. Job no tuvo una vida fácil. Aunque fue un hombre agraciado en el sentido de lo económico, tuvo hijos, tuvo propiedades, pero fue probado y probado con pérdidas bastante importantes, que fue sus hijos, sus riquezas. Pero ahí él podía haber dicho esto también. ¿Puedo yo confiar en ese Dios que no veo? Sin embargo, sé que existe. Porque él expresa en otro texto, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará del polvo donde yo estoy caído. Fíjense la esperanza de él. Así que, viendo un poco la historia del libro de Job o la vida de Job, él tuvo motivos más que suficientes para cuestionarse. Nosotros no somos menos. También nosotros nos cuestionamos. Porque llega un momento en que la presión es tal que nos hace dudar. Por eso la insistencia que yo siempre hago. Lean la palabra, estudien la palabra, afiáncense en la palabra, porque de allí va a salir y va a emanar todo el consuelo y va a dar respuesta a todas nuestras necesidades. Y en ella vamos a crecer conociendo a Dios y sabemos la manera en la que Dios obra. Job no tuvo esta ocasión. Job no tuvo la Biblia en sus manos. Nosotros tenemos hoy lo que los antiguos no tuvieron. Todo el pensamiento necesario para nosotros escrito en lo que se llama Biblia. 66 libros donde está el compendio de lo que Dios quiere que sepamos. No más, porque no tenemos suficiente capacidad para entender la eternidad de Dios, ni el propósito, ni la infinidad de Dios. Sinónimos de lo que son la tristeza, porque es lo que en nuestros días sale. Adversidad, angustia, calamidad, dolor, malo, miseria, padecimiento, sufrimiento, tribulación. Todo eso viene de la tristeza. Ahora vamos a ver causas que producen la tristeza en nuestro corazón y también quisiéramos que viésemos a través de las escrituras cómo poder vencer la tristeza. No estamos exentos de ella. Al contrario, ella se apodera muy pronto de nosotros y más si hay en mí debilidad o desconocimiento de ese Dios tan grande que la Biblia me enseña. Porque cuando desconozco, más me arrincono, más entra el temor en mí, más se hace la tristeza más grande y no doy oportunidad a que el Dios creador obre en mi vida como tiene que obrar. Causas de la tristeza. La primera que yo considerando el texto, leo silencio. Cuando callamos y reprimimos la causa al dolor. Es decir, cuando nosotros tendríamos que abrir la boca para declarar, decimos, no, mejor estoy callado, no digo nada y eso va produciendo un dolor en mí. Se va enquistando en mi persona al punto que me produce tristeza, me produce desasosiego, despegue. Cuando yo caigo delante de Dios y no comparto con Dios, en mi alma la tristeza se va encalleciendo, se va haciendo fuerte al punto que desplaza mi gozo. Y cuando el gozo del Señor se desplaza, mal asunto. Porque entonces es cuando vienen ya los pensamientos obsesivos con esta vida es tal, no merece la pena ser vivida, mejor me hubiese muerto. Miren, Job dijo, maldito el día en que a mi madre o a mi padre le dijeron, varón, te has nacido. Fíjense a dónde llegó el resentimiento que Job tenía y la tristeza tan profunda en la que él estaba sumida, es un sistema depresivo, es uno de los síntomas de una depresión profunda, a dónde llegó para él exclamar de esta forma. Y ninguno de nosotros está exento de pensar de esa forma, de llegar a odiar todo lo que a uno le rodea, de llegar a pensar que qué asco de vida. El otro día, estos días, está colgando un señor en el Facebook, ya lo ha colgado dos días seguidos y me han dado ganas de escribirle. No sé qué es lo que yo hago en este mundo. No entiendo para qué Dios me tiene aquí. Y es alguien que ha escuchado el Evangelio. Y plasma su pensamiento, su tristeza, la plasma en un cartelón ahí en el Facebook, expuesto a que todo el mundo tenga que decirle. Y yo en dos ocasiones me he contenido. Yo digo, bueno, uno puede expresar la tristeza y hablarla con alguien, esperando ser un poco agasajado y consolado. Pero cuando la expresas así, a grito pelado, claro, ahí el más desaprensivo te puede contestar. Y yo sabiendo la trayectoria de este señor, que él dice creer en Cristo, yo le dije, yo para mí dije, yo no sé qué Cristo es el que tú crees, ni sé qué libro es el que estás leyendo, para exclamar de esta forma. Porque el Dios que dice la Biblia da consuelo, esperanza. No tienes que proclamar tu disgusto a los cuatro vientos para que todo el mundo te suelte lo que bien le parece. Ese, exprésalo en el sitio adecuado, con la gente adecuada y principalmente con Dios, para que ese dolor no se enquiste en tu corazón. Ana, cuando estaba o cuando fue al templo, la madre de Samuel, cuando fue al templo, ella iba con una tristeza y una amargura profunda en su corazón. Ella quería ser madre y no podía. Su vagina, su zona reproductora era estéril, pero ella quería darle a Elcana, a su esposo, quería darle descendiente y no podía. Entonces, ella era humillada por las mujeres de su pueblo. Ah, tú estás maldita por cuanto tu útero no es fértil y todas estas cosas. Y eso se iba amontonando, ese dolor se amontonaba en el corazón de Ana, al punto que entró en una tristeza profunda. Y cuando ella fue en su tiempo al templo y ya dice, Allí lloró y derramó su amargura y puso ante el Señor su tristeza hasta que Elcana se dio cuenta. Primeramente la acusó de que estaba borracha y luego le dijo, vete tranquila, come y descansa. Allí se fue toda su tristeza porque fue al lugar adecuado a descargar su tristeza y su angustia. Dice, no volvió a sentir esa pena. Lo pueden leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1 y verso 18. Habla acerca de lo que estoy comentando. No quiero saltarme en el tiempo. Así que les digo la cita. Y cuánto me gustaría que ustedes pudiesen y aprendiesen a tomar nota porque eso les va a ayudar muy mucho. Usted no está libre de la tristeza. Usted tiene tristeza, quizás más profunda, quizás más efímera, quizás medio ahí tapada, pero hay tristeza. Y hay que encontrar en la Biblia respuestas de cómo nosotros podemos salir de esa tristeza. Muchas veces no podemos forzar la situación, sino orar al Dios del cielo para que nos ayude y nos dé el oportuno socorro y el soporte para poder salir de esa situación. Así que tenemos la primera, el silencio. El silencio no es bueno. Sí es prudente, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque eso nos aísla y nos endurece. Segunda cosa por la que puede venir la tristeza en nuestra vida. Ausencia de hablar lo bueno. Me deleito en hablar cualquier cosa, menos en hablar lo bueno. Va a llegar un momento en que de tantas cosas de las que hablo, pero no hablo de lo bueno y de lo que Dios puede hacer, que enturbia mi alma, mancha mis vestiduras de santidad, me distancia de la relación con Dios. Y entonces cuando me veo en la expresión, me veo oprimido o comprimido entre el cielo y la tierra. Parece que estoy metido en una prensa y que están dando vueltas y vueltas y vueltas y cada vez me noto más acongojado, más hundido, así es como este señor se estaba sintiendo, porque no de ahora, él lleva colgando ya cartelitos así y hay personas que le han dado un repaso bueno. Alguno lo llamó ignorante. Lee más la Biblia, comunícate más con Dios, deja de expresar esos sentimientos depresivos de esa forma, confíaselos a Dios y sigue caminando. Uno le contestó así una vez, de una forma abrupta. Hombre, yo no se lo hubiese dicho, pero sí me duele ya poder leer expresiones como esas, me duele y además cuando me dicen, yo creo en Cristo. Pero hombre, si crees en Cristo y estás expresando estas formas de forma pública, estás expuesto a que te paleen por todas partes. Y tú tienes la culpa de que te paleen por todas partes, porque las cosas profundas solo deben tenerlas Dios, solo debe oírlas Dios y las personas quizás que más allegadas estén a ti y que puedan protegerte. Si no, ni eso tampoco. En el Salmo 39.2 dice, Enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno y se agravó mi dolor. Cuando yo callo el mensaje de Dios, cuando no soy capaz de compartirlo, hablo de todo, el bochincheo, la mentira, el cuchicheo, todas esas cosas están a flor de piel en mi boca. Pero lo que es bueno, lo honesto, lo justo, lo correcto, como dice Pablo a los filipenses, eso no lo hago. Pues eso me va a traer tristeza a mi alma. Porque fíjense, de la misma forma que yo me siento en una mesa y hablo mal, cuando yo me marche, aquella persona con la que hablé va a hablar mal de mí. Así que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Hablemos bien, hagamos lo que tenemos que hacer con honestidad para que eso no se haga un cúmulo y produzca tristeza en mi alma. Salmo 32, 3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Cuando no comparto con Dios, me estoy envejeciendo a un paso agigantado. Físicamente, esa es nuestra tendencia, a envejecernos, a desaparecer, a ser extinguidos. Pero y espiritualmente, uno se envejece también, uno puede rejuvenecer cuando se alimenta de Dios, pero también puede envejecer cuando uno se retrae de Dios, no comparte con Dios, el alma se envejece, se pone fea. Y esas vestiduras de santidad que un día se recibieron, vienen a ser tan negras como el atril. Y la Biblia dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Así que nuestra vida cristiana tiene que ser una purga constante. Un entrar y dejar salir, un entrar y dejar salir, porque la retención de las cosas, lo que nos producen al final es una amargura, un despego, un desasosiego, una desesperanza, no merece la pena. Cuando decimos, ¿se puede confiar en Dios? Sí, se puede confiar en Dios. Porque si tienen la curiosidad y siguen leyendo el libro de Job, ustedes verán cómo Él al final de sus tiempos es bendecido, prosperado. Y Él dice, aunque me matare, en Él esperaré. Fíjense hasta dónde pudo llegar su esperanza. Y Él no tenía el conocimiento que nosotros tenemos hoy. No, no, no. Ni la aproximación. Quizás tenía todo el tiempo del mundo, pero las Escrituras no estaban todavía manifestadas al completo. Nosotros hoy lo tenemos todo hecho. Y cuanto más fácil nos lo pone Dios, tanto más difícil lo hacemos nosotros. No tengo tiempo, no quiero, me aburre, no la entiendo y así voy arrimándola. ¿De qué me alimento? De lo que escucho un día a la semana. No, por favor, usted come todos los días. Usted se alimenta todos los días, se baña todos los días, se cambia de ropa todos los días. Son necesidades imperiosas para subsistir. ¿Por qué no ver la negrura, la espesura, el dolor, la angustia que nuestra alma tiene? ¿Por qué no la limpiamos? ¿Por qué no la descargamos? ¿Por qué no nos acercamos a la santidad de Dios la cual nos revela y nos hace añorar su santidad y despreciar la tristeza, despreciar el pecado, despreciar la maldad? ¿Por qué no lo hacemos? Y no lo hacemos y entonces llegamos a pensar. ¿Se puede confiar en Dios? Si estás en una tristeza profunda, dices, no, yo ya no tengo ilusiones, me da exactamente igual todo así. y entonces yo no sé qué Dios te enseñaron y yo sí sé lo que es tristeza y sé lo que es depresión. Para mí no es nuevo eso, pero la miro a través de las Escrituras y entonces encuentro el consuelo en ella. Otra cosa que es una causa de la tristeza es la mala experiencia en el pecado. Yo he pecado y si ya presenté el pecado delante de Dios, ya tengo que no volver a cometer el mismo error. No lo puedo olvidar porque es algo que nosotros no tenemos la capacidad de sacar. Siempre está ahí, pero sí tenemos la capacidad de no volver a errar sobre la misma cuestión. Pero nosotros siempre estamos tropezando con la misma cosa y la misma cuestión y no nos deja avanzar. Así que miremos cómo estamos haciendo las cosas y que nuestra experiencia sobre el asunto de lo pasado vaya quedando atrás aquello malo que se hizo y la experiencia para no volverlo a repetir. Isaías 43 del 18 al 19 dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas y aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. lo que fue fue aún las glorias pasadas ya pasaron aquella cosa que hiciste que no te gustó ya pasó y si fue llevado a los pies de la cruz allí al Señor manténla en tu mente para no volverla a cometer pero ya pasó ya no hay acusación por parte de Satanás ya no puede albergar tristeza en tu corazón porque entonces es señal de que no la confesaste sino bueno Señor aquella cosita que yo hice miren cuando yo oigo las conversiones esta genérica y dile al Señor que perdone todos tus pecados yo voy más allá Señor muéstrame aquellas cosas que me son ocultas que no están en mi mente sino en el baúl de los recuerdos pero que en estos momentos no me acuerdo sácamelas a la luz para que yo al confesarla mi reconciliación contigo mi andar contigo mi vida de santidad sea una vida que valga la pena vivir que cuando yo mire hacia atrás en el paso de mis años vea contentamiento porque porque he vivido sirviendo a Dios porque he vivido consagrado a Él porque he vivido intentando por todos los medios con la ayuda del Espíritu Santo agradarle a Él cuarta cosa por la que la tristeza reina en nuestro corazón la culpa de no sentirse perdonado por Dios cuando uno confiesa una cosa y no se siente perdonado y ya uno ha llorado esa cosa delante de Dios y no se siente perdonado es porque no terminas de creer la promesa de Dios el que confiesa reconoce y se aparta alcanza palos dice la Biblia que dice Carmen misericordia misericordia es una promesa que está ahí el que confiesa reconoce y se aparta alcanza misericordia a ver díganme una cosa si Dios me está diciendo que he hecho esto yo ya estoy perdonado porque yo me siento que no estoy perdonado yo vuelvo malaquía porque yo Jehová no cambio por eso pon tu nombre en vez de donde dice hijos de Jacob pon tu nombre por eso no has sido consumido la paciencia de Dios es inagotable y tiene mucha y muy mucha con cada uno de nosotros pero no expongamos a Dios en su paciencia ni desafiemos a Dios en su paciencia siempre con la misma cantinela si provocas a Dios de forma continuada claro el pecado que ayer hiciste y que tú consideras que hoy no es perdonado es porque ese pecado sigue siendo reincidente en tu vida si el pecado sigue siendo reincidente mal asunto porque entonces no has entendido el mensaje de salvación cuando el Señor nos dice que Él tomará de nosotros todo toda la maldad completa y si no miran el Calvario cuando Él murió y a punto de expirar Él le dice al Padre consumado es en el momento en que Él dice consumado es los cielos se oscurecen el Padre como que no puede ver el pecado sobre el Hijo la maldad del ser humano ayer hoy y mañana fue depositada en ese mismo instante sobre la persona de Jesucristo el que no habiendo cometido pecado llevó el pecado de la humanidad cargó sobre Él y Él se vio maldito en la cruz del Calvario por eso dice la Biblia maldito es el que muere en un madero Él se vio maldito por causa de nuestro pecado si Él cargó con mi pecado porque tengo yo que seguir cargando cuando yo no recuerdo cuando yo sigo en esa misma tesitura es normal que la tristeza se apodere de mí otra cosita que encontramos aquí en cuanto a no sentirme perdonado por Dios Isaías 35 10 dice y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría huirán la tristeza y el gemido ya esto está hablando de un periodo postrero para el pueblo judío pero a ver a nosotros en nuestra vida ha venido la alegría y la tristeza y el gemido han sido desplazados pero no yo como ser humano sigo albergando el gemido el lamento la pena la tristeza la apatía la sigo albergando por no confrontarla delante de Dios cuando yo confronto mi vida delante de Dios me acerco a su blancura a su santidad me doy cuenta de lo gris que estoy o negro que puedo estar o lo gris que está entre el negro y el blanco me doy cuenta pero al darme cuenta reconozco me aparto y sigo andando hasta que un día llegue a la perfección nadie aquí abajo en la tierra está en la perfección vamos camino de ello siendo esa tristeza en el nombre de Jesús ayúdanos a ser evangelistas hombres y mujeres que viven cerca de ti y que manifiestan y enseñan la realidad de un Dios que vive no tenemos duda alguna Señor de que tú estás escuchándonos y que estás presto para el oportuno socorro gracias te doy por los que están presentes en este lugar y aún te pido por los que están a través de los medios que están en situaciones adversas y por aquellos que han de escuchar a través de nuestras vidas que también sean consolados gracias en el nombre de Jesús amén otro punto es el amor a lo material cuando lo material me puede yo he dicho ya en muchas ocasiones que hay quien nace para trabajar hay quien trabaja para vivir y hay quien vive para trabajar yo no sé en qué posición estás tú antes de venir a la iglesia esta tarde vi un vídeo que me enviaron una señora en un cementerio allí habían un montón de lápidas y ella les estaba allí así como confrontando delante de las lápidas como yo con ustedes y preguntándole ¿alguno de ustedes se llevó algo de esta tierra? ¿qué se llevaron? tanto afán tanta envidia tanto odio tanto deseo de tener tanto ¿qué se llevaron? nada desnudos se fueron y desnudos desnudos vinieron desnudos se fueron el alma vino impoluta se manchó en el mismo momento en que entró en el cuerpo del ser humano pero tuvo la oportunidad hasta su muerte de ser lavada para entrar a la eternidad cuando el alma está sucia cuando el alma no ha sido regenerada cuando no ha habido un encuentro personal con Jesús lo único que espera es el lugar de destierro pero cuando hemos conocido el mensaje de la cruz y no hemos vivido conforme al mensaje de la cruz sino conforme a mi mensaje a mi deseo de tener a mi egoísmo cuando solo vivo pensando en mi me da igual los demás amigos dura cosa te espera la tristeza y la soledad que te van a perseguir es dura pero dura ahora remedio para la tristeza encontramos en el salmo 42 11 que dice puse mi esperanza en el señor vamos a leerlo salmo 42 11 salmo 42 11 dice por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía Dios mío yo estoy seguro dice el apóstol Pablo de que nada podrá separarnos del amor de Dios ni lo alto ni lo profundo no hay nada que pueda arruinar ensuciar el amor de Dios hacia nosotros ahora nuestro amor hacia él si es posible que esté sucio podrido egoísta es un amor nuestro amor hacia él es un amor egoísta porque solo abrimos la boca para decirle dame 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 pero no para decirle padre yo quiero mantener comunión contigo yo quiero mantener conversación contigo yo quiero vivir en tu santidad en tu en tu eternidad no solo abrimos para decirle dame señor dame 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 parece que estamos como los pollitos en el nido con la boca abierta esperando que mamá o papá nos vaya trayendo y nos vaya echando la comidita en la boca nos engordamos y así hacemos la vida pues estamos haciendo eso con dios pero cuidado el hacer eso con dios eso nos puede traer tristeza el remedio para la tristeza es que en la medida en que dios me bendice yo bendecir en la medida en que dios me honra porque dios me honra siendo yo como soy dios me honra visitándome dándome provisión yo tengo yo tengo que honrarle a él también vista a los demás favoreciendo a los demás porque es la forma si muchos no vienen a cristo es por nuestro comportamiento por nuestro rostro por nuestra apatía por nuestra dejadez por nuestra pena por nuestro no señor muestre usted lo que cristo ha hecho y cristo no vino a ponerte en pie encima cristo vino a quitarte la carga y los demás están mirándote si los demás no ven que tú eres una persona que a pesar de las circunstancias estás libre y hay una sonrisa que se esboza en tu rostro pero que sale de lo profundo del alma ellos no van a acercarse a dios más bien van a maldecir a ese dios tú eres hija de dios y estás así y esto y lo otro para arriba y para abajo van siempre a hacernos juicio por eso les digo busquemos el gozo en el señor busquemos la relación con él porque la relación íntima con él lo que él hace aquí adentro esto se manifiesta se refracta hacia afuera y es visto por los demás sin que tú abras la boca es visto por los demás el apóstol pablo dice yo estoy seguro que nada nada nos puede separar del amor de dios ahora yo sí yo me puedo separar del amor de dios incluso puedo enturbiar mi amor hacia dios pues mal asunto no pero aquí la biblia nos asegura que nada nos puede separar del amor de dios se puede confiar en dios se puede confiar en dios están hablando hombres de experiencia larga y tendida y tendida jo pablo el salmista el otro y el otro si seguimos mencionando fueron hombres de experiencia profunda que han escrito han entendido el pensamiento de dios y lo han escrito en lenguaje humano comprensible para nosotros así que no hay excusa en nosotros si no queremos recibir la bendición eso tampoco podemos pedir a dios cuando no estamos dispuestos nosotros mismos a dar debemos desahogar el alma que nuestra alma llore que nuestra alma gima el dice aquí el salmista me consumí día y noche llorando delante de ti por la mañana me despierto pensando en ti por la tarde sigo pensando en ti y aún en la noche sigo hablando contigo cuantos de nosotros en sinceridad no hace falta que levanten la mano sino ustedes con dios ahí cuantos en sinceridad se levantan pensando en dios pasan el día pensando en dios se van durmiendo pensando en dios cuantas veces quienes si eso nos está dando estamos a tiempo para que la tristeza no nos invada debemos desahogar nuestra alma delante de dios has aprendido a llorar delante de dios pero no la lágrima del cocodrilo la realidad esa expresión de amor uno llora de gozo o llora de dolor y la inmensa mayoría de las veces lloramos de dolor más que de gozo ojalá ojalá nuestro gozo se convierta en que en lamento el salmista no dice eso dice que nuestro lamento se convierte en baile y nuestra pena en alegría pero para eso se tiene que dar que dios esté reinando en nuestro corazón que haya obediencia completa ciega plena y no dudemos como nos dice se puede confiar en dios si se puede confiar en dios no dejes que la tristeza reine hay textos más que suficiente para demostrarte que dios todo lo puede pero no lo oprimas para que lo hagan tu tiempo y si haces las cosas como a ti te place después no lo culpes señor mira que he necesitado y nos responde pero es que él te va a decir mi tiempo no es tu tiempo yo sé que es lo que mejor te conviene y cuando te conviene y como hacerlo y porque hacerlo pero no presiones a dios chantajeándole dice el salmo 34 18 cercano está el señor a quien a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu dios no está distante aunque tengas dolor en tu alma no hay nada perdido con nada viniste y con nada te vas en cuanto a lo material viniste con un alma que se manchó al entrar en el cuerpo y te vas con un alma cargada de no sé qué es mejor marcharse con esa alma limpia purificada lavada en la sangre del cordero y para este tiempo presente cercano está el señor a quienes a los que todo le va bien a los quebrantados de corazón y salva a quien a los abatidos de espíritu el abatimiento de espíritu es la tristeza la pena la congoja ustedes saben lo que son las manchas de la melancolía antiguamente las mujeres en el embarazo cuando estaban muy angustiados los bebés salían con unas manchas bien blanquecinas bien marrones y le llamaban más bien blanquecinas le llamaban las manchas de la melancolía y se decían supersticiosamente se decían que eso era por la tristeza profunda que esa mujer había tenido durante su periodo de gestación que había sido transmitida y de una forma se manchaba el bebé con esas manchas hoy día sabemos por la ciencia y por la dermatología que no es por eso pero si es cierto de que la melancolía la tristeza todas estas cosas van consumiendo el alma te van corroyendo son como la carcoma que corroen hasta que se deshace hasta que nos deja por completo inútiles concluyo Job 30 26 dice cuando esperaba yo el bien entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino oscuridad cuando él más necesitaba oír la palabra de Dios tanto más los consejeros los amigos de él tanto más lo atosigaban algo tiene que haber en tu vida que tú hiciste por lo cual Dios te está castigando que te ha quitado a tus hijos y también te ha quitado las bendiciones y la riqueza algo tuviste que haber hecho y Job tuvo que aguantar no sólo la llaga podrida que había salido en su cuerpo en todo su cuerpo una sarna maligna que eso picaba y molestaba muchísimo sino que encima tenía que escuchar el reproche de todos los que estaban a su alrededor que entre comillas se decían amigos y religiosos el atosigamiento entonces dice que en vez de recibir consuelo lo que recibía era más aflicción a su alma Job 35 32 dice enséñame tú ahora estoy hablando con Dios en una conversación después de todo el repaso que se ha llevado dice enséñame tú lo que yo no veo y si hice mal no lo haré más escúcheme esto es importante enséñame tú es decir está haciendo lo mismo que David saca aquellas cosas que están ocultas y que están estorbando mi fidelidad hacia ti que me están impidiendo vivir una vida de santidad pues aquí Job expresa enséñame tú lo que yo no veo aquellas cosas que están allí y que me están estorbando enséñamela si hice mal no lo haré más un compromiso fiel de no seguir ofendiendo a Dios de no seguir desafiando a Dios va a llegar el momento en que tanto va al cántaro a la fuente hasta que se rompa va a llegar el momento en que tanto desafiar a Dios y cerrar los oídos a la advertencia que continuamente estamos recibiendo de parte de Dios que va a suceder lo que no deseamos por el desafío continúa Dios porque no gozar de lo que Dios nos está dando en el tiempo presente y dejemos que mañana tenga su afán pero hasta el día de hoy poder decir como el salmista me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba quizás no he comido en el día de hoy quizás no tengo ni para cenar no sé cómo vaya a pasar la noche pero al menos si descanso la noche mi mente se levanta fresca para comenzar al día siguiente y cada día tiene su afán mañana quizás me voy a tropezar con un montón de problemas pero demos a cada día su afán y permitamos a Dios que cada día él nos saque del atolladero Señor yo no sé cómo voy a salir de la situación yo no te culpo a ti sino yo pero quiero salir de esta situación porque Señor realmente hay tristeza en mi alma hay agobio hay congoja y cuantos me ven no están viendo a ese Dios que yo he hablado en otras ocasiones sino más bien ve un Dios que me tiene abandonada un Dios al que no merece la pena prestarle atención un Dios el que dice que todo lo puede y te tiene así cuidemos esto enséñame tú lo que yo no veo si hice mal no lo haré más haga ese compromiso delante de Dios Jod 42 5 y 6 termino diciendo de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven y sigue diciendo por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza en Israel las personas que en la antigüedad estaban de luto en tristeza porque habían perdido sus hijos su riqueza había perdido todo se ponían un traje de silicio un saco de papa hoy ya no se conocen esos sacos pero antiguamente muchos de nosotros lo conocen esos sacos de papa y se los ponían y eso es raspa 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 amigo que no hay no hay manera de encontrar paz vas sacándotelo porque eso te raspa te molesta y encima sentado sobre ceniza que te la vas echando en señal de luto eso es un saco de silicio de oídas te había oído señor yo sabía que tú eras bueno pero he tenido que pasar por todo este trance para decir ahora más ahora mis ojos te ven veo tu grandeza no te veo con mis ojos físicos te veo con mis ojos del alma veo tu grandeza tu pureza tu bondad tu benignidad y si algo permitió Dios todas estas cosas en la vida de Jod fue para que en la historia se escribiera para nuestra enseñanza en nuestro tiempo Dios no abandona a los suyos no los deja de su mano no los hunde no les pone el pie encima Dios está buscando hombres y mujeres que se comprometan con él y en estos momentos sea lo que sea que haya en tu alma que te está invadiendo la tristeza háblalo con él llóralo delante de él y dile que te deje descansar tranquilo y que mañana te de las fuerzas necesarias quizás la solución la tienes a mano pero no la ves o no está en tu mano pero ya no puedes hacer más pero si le dice Señor no sé cómo voy a solucionar no sé cómo voy a salir adelante pero no quiero que mi relación contigo se enfríe ni que el gozo que tú me das se enturbie ni que el Espíritu Santo se entristezca dentro de mí ni quiero ser un mal testimonio para los que me miran misericordia quiero Señor dame luz y fuerzas para poder vencer vamos ahí donde están cierran sus ojos y vamos a hablar con el Señor a solas yo voy a orar si usted se siente identificado dígale al Señor también las cosas no tenga ningún miedo solo usted y Dios está sabiendo en estos momentos lo que hay Señor Jesús te damos gracias por tu muerte y por tu obra redentora porque eres el intercesor delante del Padre Padre en el nombre de Jesús te pido que pongas paz en medio de la tormenta que pongas sosiego y que permitas que veamos soluciones a nuestros problemas de forma que tu nombre sea glorificado y tu evangelio sea predicado con nuestra conducta Señor pedimos tu socorro pedimos tu ayuda pedimos tu amparo y tu protección en el nombre de Jesús desaparece esa tristeza de nuestra vida en el nombre de Jesús danos luz para confrontar las situaciones que nos están produciendo de Jesús y de Jesús y de Jesús de Jesús Gracias por ver el video